La unidad deportiva se encuentra en quiebra tras millonarias deudas con algunas dependencias de gobierno. Sergio Lara Galván, secretario del ayuntamiento, mencionó que el municipio no le dará recursos pues esta debe ser autosuficiente. También comentó ante los medios de comunicación que se tomarán acciones legales para el retiro de las concesiones manejadas por particulares de al menos 10 espacios dentro del deportivo, tales como albercas, canchas, gimnasios, con la finalidad de lograr una autosuficiencia financiera. Jorge Cermeño Infante, alcalde de Torreón, mencionó que es responsabilidad del municipio la administración del lugar a través de un patronato. Pues estamos apoyándolos en arreglar el tema del Infonavit, donde ya te dije que había un adeudo, hay un adeudo de 4 millones, ya logramos que se quiten las multas, los recargos y nos estamos haciendo cargo, o sea somos corresponsables del manejo. ¿De servicio y mantenimiento también? Todo. También mencionó que se colocará un nuevo sistema para el control de entradas con la finalidad de que sea transparente el manejo de lo recaudado, además de seguir con las secciones de recuperar áreas que siguen en manos de la anterior dirección encargada del deporte en Torreón. Para Meganoticias, Bernardo Miguel.